El vicefiscal general Aron Edmundo Castro Sánchez informó que la Fiscalía General del Estado mantiene tres carpetas de investigación en el caso del vehículo oficial del Congreso del Estado, que se encuentra involucrado en al menos un atraco. Es una investigación que está en curso, de esta se han acumulado tres carpetas de investigación, se hizo una estrategia de integración la cual se llevó a la unidad especializada en virtud de que se advertía un modus operandi similar en tres eventos, dos en Río Verde y uno en Villa de Reyes, precisamente con la sustracción de algunos elementos que eran electrónicos de algunas habitaciones de algunos hoteles. Destacó que la unidad ya fue asegurada, sin embargo reconoció que aún no hay órdenes de aprehensión. Obviamente aquí se ha solicitado la colaboración del personal del Congreso y de aquellos que tienen acceso a las áreas administrativas, pues para que determinen exactamente quién usaba y quién tenía en su posesión formal y ubicar también en el momento el hecho. Respecto a las declaraciones del titular de servicios internos, en las que mencionó que la unidad se encontraba en servicio mecánico en las fechas que se realizaron los robos, corroboró que se trata de una de las líneas de investigación. Bueno, es una investigación en conjunto, es una acumulación que se hizo a la unidad de robo a casa, habitación, industria y comercio, que son los que están asumiendo, es una instancia estatal de investigación y bueno, pues ellos ya traen un avance importante. Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla.